Primeramente, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por el espacio. Nos vamos a integrar, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede estar trabajando como agente sanitario? Yo me recibí en el 2008 como agente sanitario, de ahí en el 2010 me llamaron para ingresar, me asignaron la pampa de Mallinogado, me dijeron que si agarraba esa zona era lo más rápido que iba a salir, de cual vine incluida la casa. Bueno, vos entonces tomaste para trabajar la zona de Mallinogado, te dieron la casa, te dieron todo. Sí, o sea, todo, como una ilusión, ¿no? Como me ilusionaron con algo que no iba a salir. ¿Cómo no? ¿Te lo ofrecieron pero no te lo dieron? No me lo dieron. Firmé todos los papeles en la oficina de Américo Muñoz, que recibió los papeles, y de ahí nunca más supe nada. ¿Qué explicación te dan? Nada, yo llevé todos los papeles, mandé notas, de ellos no me contestaron ninguna. Y ahora el jueves de la semana pasada vino José Barrías, que es el jefe de la agente sanitario, y me ofreció entrar en marzo becado. O sea, yo no soy estudiante para entrar becado. O sea, yo quiero entrar como lo que me habían ofrecido. Porque ya tenés el título de la agente sanitario. Sí, yo ya tengo el título, me recibí en el 2008. Raúl, sabemos que estamos enterados de que faltan enfermeros, faltan bucamas, ahora me decís que faltan agentes sanitarios, pero ¿por qué no los contratan? Que no hay presupuesto en salud pública. Dice que de la provincia no le mandan los cargos, no hay nombramiento. Pero yo lo que voy a decir es que en el 2008 entró una chica que nunca estudiaba. No sé si la puedo nombrar o... No importa el nombre, importa el hecho. Bueno, no iba a estudiar nunca, faltaba siempre. Y entró cuarta en el puntaje y entró primera a trabajar. Ahora resulta que va a entrar otra señora de promotora en convenio de familia, que no estaba incluida entre los cuatro. A ver, ¿de alguna manera estás denunciando que a vos te están discriminando y están contratando a otra gente que está menos capacitada que vos? Sí, o sea, todavía no la contratan, pero tienen más prioridad esas personas que yo. ¿Por qué tienen más prioridad? Porque ellos lo gestionaron, me dijeron políticamente. Ajá, ¿vos tenés algún tipo de padrino político? No, yo no ando haciendo campaña de nada ni de nadie, pero sí intenté por todos lados y siento que a veces cuando uno quiere remontar, que le dicen de incluir en el sistema policial, en el sistema más trabajo y todo eso, y cuando alguien va a buscar trabajo, se le cierran las puertas. ¿Y qué te dicen en el hospital? En el hospital, nada, que iba a entrar becado en marzo, y yo recién buscarlo por escrito, para asegurarme que al menos becado iba a entrar, me dijeron que no porque todavía no le mandaban de nación. Perfecto. Raúl, vos, y estás capacitado, ¿no? Sí, estoy capacitado. ¿Vos ya sos agente sanitario? Sí, soy agente sanitario recibido en el 2008. Correcto, gracias. Dale, muchas gracias. Gracias, Raúl.